El aeropuerto de Palma de Mallorca Quizás es demasiado tarde para empezar y buscarte en otra parte Encontrarte y abrazarte No sé si llego a recordarte Inventé mil excusas para odiarte No escucharte y anularte Y hoy ha subido la marea Ya puedo izar las velas Un timón, una bandera Y ese viento que me lleva a otra parte A encontrarte Sin un rumbo a la deriva Voy besando mis heridas Hasta llegar Atraparte Quizás volveré a llorar tormentas Para empezar a borrar algunas huellas No sé si es lo que llevo en la maleta O si el vaso sigue lleno de respuestas Inconexas Como pesan Y hoy ha subido la marea Ya puedo izar las velas Un timón, una bandera Y ese viento que me lleva a otra parte A encontrarte Sin un rumbo a la deriva Voy besando mis heridas Hasta llegar Atraparte Un timón, una bandera Y ese viento que me lleva a otra parte Y ese viento que me lleva a otra parte Y ese viento que me lleva a otra parte Vale, corten